Triste noticia, Amanda Miguel preocupa a todos sus seguidores al lanzar un conmovedor mensaje tras la muerte de su amado Diego Verdaguer, donde afirma que no podrá vivir sin él. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Un saludo a todos mis queridos amables seguidores de Teleparando y la bienvenida nuevamente. A los que están de visita por primera vez en el canal, la invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. No sé cómo voy a vivir sin ti. La cantante argentina Amanda Miguel sorprende en redes sociales al lanzar un conmovedor mensaje tras la muerte de su amado, el también cantante Diego Verdaguer, en donde reveló el gran amor que aún tiene por él y la huella que dejó en sus corazones tras su partida. Vaya que el mundo del espectáculo ha sido fuertemente golpeado por las dolorosas muertes en los últimos meses. Y es que tras darse a conocer la muerte de Carmen Salinas y Vicente Fernández a los pocos días de que se terminara enero, el mundo se sorprendió con la partida de Diego Verdaguer. Y es que fue el pasado 27 de enero cuando el Gremio de la Música se hundió en una profunda tristeza y desconsuelo al darse a conocer la sorpresiva muerte del querido cantante Diego Verdaguer, quien murió debido a complicaciones por COVID en un hospital de Los Ángeles. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Amanda Miguel escribió un conmovedor mensaje de despedida para su amado esposo Diego Verdaguer, el cual acompañó con un pequeño montaje del cantante visitando el cielo con unas bellas alas en color blanco y nubes a su espalda. En la publicación, la cantante argentina inició su mensaje afirmando que para ella, Diego Verdaguer será su ángel y el único amor de su vida. En su mensaje, Amanda Miguel destacó las innumerables vivencias que tuvo al lado de él, admitiendo que Diego Verdaguer siempre fue su modelo a seguir y su más grande maestro. Me regalaste tu vida y tu ternura. Fuiste mi maestro, confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso. Nos diste todo a todos. Fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión. Para finalizar con su mensaje, Amanda Miguel reveló que ya no sabrá cómo vivir tras la muerte de su gran amor, con quien se casó a mediados de los años 70. Por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida, entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido, seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías. Tu esposa, tu amor incondicional para siempre. Amanda Miguel Cabe destacar que estos dos artistas siempre se destacaron por el gran amor que se tuvieron desde el primer momento en que se casaron, convirtiéndose en uno de los matrimonios más longevos y admirados por el público. Y es que además de ser una pareja talentosa y exitosa, en ellos también existía un gran amor, el cual constantemente se profesaban. Déjanos saber tu comentario acerca del difícil momento por el que atraviesa Amanda Miguel. Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.